Campesino Yo también tengo mucha experiencia Desde niño comencé a sembrar Con lo que uno sembraba en el campo Alcanzaba pa' vivir mejor Pero al paso del tiempo a los años Lo del campo va de mal en peor No podremos jamás levantarnos Qué desgracia para el labrador Qué tristeza que cada sexenio El gobierno nos va hundiendo más Ya no alcanza para mantenernos La cosecha que ahora se nos da Es por eso que hacia el extranjero Mucha gente tiene que emigrar Qué será de nuestra descendencia Yo no sé de qué vaya a vivir Los que llegan a la presidencia Aseguran su buen porvenir Esa gente no tiene conciencia No les duele mirarnos sufrir Es bonito el trabajo del campo Pero así no tiene caso ya Si por nada uno se anda matando Creo que ya no conviene sembrar Es por eso que yo dejé el rancho Y me vine para la ciudad Se los juro que como quisiera Que volviera la gente de ayer Esos hombres que hicieron la guerra Y lucharon para nuestro bien El país de frontera a frontera Otra vez se volvía a componer El país de frontera El país de frontera Gracias.